Sin más, BIM es una metodología, un conjunto de procesos, tecnologías y políticas en lo digital o lo que es la estructura de un edificio en un espacio virtual previamente hacerlo en el espacio real. De la manera, intentando la premisa, el IND de... ...que definen un gran cambio, un primer gran cambio, que es intentar hacer entender que la estructura... ...hacemos a través de documentos. Este primer paso es el que nos da una primera fase de... ...la información en base a estos objetos que permiten hacer modelos... ...entre los agentes que participan, incluso más allá entre los agentes de distintas fases. Finalmente, si no lo suficiente, podremos empezar a hablar de integración de sistemas. Todos queremos soñar y pensar en que algún día podremos hacer un proyecto o una gestión de un edificio como ahora estamos haciendo Google Docs. Por ejemplo, en el que de una manera simultánea estamos dos o tres personas hablando o escribiendo directamente en un documento fijo que es la fuente de información común para todos. ...pero para eso se requiere que la tecnología también evolucione un poco, incluso algo más nuestro comportamiento. ...pero cómo se consigue... ...bueno, estos pasos, como veis aquí, vamos haciendo una serie de pasos entre una etapa y otra, ¿verdad? ...porque el modelo se caracteriza porque se basa en dos aspectos fundamentales. Uno, estas etapas y otro, los campos de actuación, que son la tecnología, los procesos y la política. ...por tanto, ¿qué tenemos que hacer para adoptar la metodología Lean? Pues empezar a definir la tecnología que vamos a usar para hacer modelos, los procesos, adaptar nuestros procesos, los procesos que estamos utilizando para realizar nuestros trabajos, ya sea en fase de proyecto de obra o de operación y mantenimiento, a lo que son modelos de objetos. ...y finalmente eso se tiene que regir bajo una política que nos dé los objetivos que queremos conseguir, las directrices, entendiendo como política no la política gubernamental, sino la política de empresa, es decir, qué objetivos queremos conseguir empresarialmente para llegar a buen puerto, ¿de acuerdo? ...y este camino, ¿cómo se hace? Pues este camino se hace a través de, empezando por una primera etapa, que es primero tener una idea clara de lo que quiere decir BIM. ...a partir de ahí, podemos empezar a trabajar en modelos basados en objetos y cuando ya tengamos una cierta madurez, tengamos un cierto conocimiento, tanto internamente en nuestras organizaciones como en los colaboradores que trabajen con nosotros o con los que trabajemos, ...estaremos en una situación de madurez determinada, que en ese momento nos permitirá poder empezar a plantearnos la colaboración, ¿de acuerdo? ...entonces, vamos a definir un poquito mejor qué quiere decir esto de trabajar en modelos basados por objetos, en modelos de objetos, ¿de acuerdo? ...entonces, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de un modelo es, pues la información gráfica, un modelo 3D, pero cuando hablamos nosotros de un modelo BIM, no estamos hablando solo de la información gráfica, sino también estamos hablando de una información no gráfica y unos documentos que pueden estar relacionados con la información gráfica directamente o a través de bases de datos externas. ...no tiene por qué estar todo incluido en el modelo gráfico, lo que sí que tenemos que tener es un vínculo común que nos permita interoperar entre las diferentes bases de datos, ...porque el conjunto de todo esto, de la información gráfica en un modelo, la información no gráfica que puede estar dentro del modelo o puede estar en otra base de datos y los documentos asociados, ...no es lo que nos dan el modelo de información general y es lo que nosotros entendemos como un modelo BIM, no un modelo 3D simplemente, ¿de acuerdo? ...es un punto importante para entender el desarrollo de lo que estamos planteando como... ...bueno, cómo va a aplicar estos principios en la adopción de la metodología BIM. ...el segundo punto importante es que cuando hablamos de metodología necesitamos un cambio de comportamiento, un cambio tecnológico, perdón, ...pero no simplemente de herramienta, sino de manera de trabajar. ...es decir, estamos, si sufrimos o estamos inmersos en un proceso de evolución tecnológica que pasa desde una situación de una representación tridimensional, ...incluso porque en 3D ya representábamos objetos, ya representábamos vistas, pero que no eran objetos en sí, porque no eran modelos inteligentes, ...no les podíamos aplicar a esos elementos tridimensionales, no les podíamos aplicar una serie de... ...de autoajuste, autoconexión, pero es que además, todavía más, lo que se entiende cuando nosotros estamos utilizando programarios o software BIM, ...es que pasamos a gestionar información. Ya no gestionamos objetos, representación gráfica, gestionamos información. Y ahí es el gran cambio que viene apoyado en esta evolución tecnológica. ¿Cómo estamos usando en este momento, al menos aquí en España, cómo estamos aplicando BIM? Bueno, pues, estamos trabajando en un entorno B, de una contratación basada en proyecto, licitación y construcción, ...y simplemente realizando unos modelos que se utilizan en cada una de las fases. ...en ese sentido, pues, los proyectistas hacen un modelo que representa la solución que queremos conseguir. El contratista, en algunos de los casos, pero todavía ni mucho menos en la mayoría, lo que está haciendo es un modelo ASVIL, ...o un modelo de lo que ha construido y, en relativamente pocos casos, están usando este modelo para la gestión de la construcción. En los casos que pasa esto, tristemente, el modelo de proyecto tiene dificultades para ser usado en la fase de obra. ...y muchos de los contratistas vuelven a empezar a hacer el modelo de nuevo. Y ya no hablemos cuando la transferencia se hace del ASVIL al modelo de gestión, que ya tenemos un... ...al menos aquí, entre el modelo de proyecto y el modelo de obra, tenemos una transferencia a través de IFCs. ...pero entre el modelo de ASVIL y el modelo de... y los GMAOS, de momento, todavía no tenemos una transferencia directa, ...sino que se están adaptando, se están empezando a adaptar y hay que usar, pues, terceras plataformas para conseguirlo, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Bueno, pues, queremos llegar a que, aplicando los principios de la construcción Lean, ...estemos en un entorno de ejecución integrada de proyectos con IPDs, con contratos IPDs, en los cuales, si os fijáis, pues, obviamos una fase de licitación. En la fase entre proyecto y obra aparece la licitación, que es la constitución del equipo que va a gestionar el IPD. ...y luego vamos a desarrollar conjuntamente los modelos, pero con la participación de todos los agentes, ...incluso de los equipos de operación y mantenimiento, ya desde... ...claro es que el modelo va a cambiar de manos de quién es el responsable. Así, durante el diseño, digamos, el líder o el responsable administrador del modelo será más el proyectista, ...mientras que en las etapas ya de preconstrucción y construcción, el que liderará este modelo tendría que ser, pasará a ser, el contratista general. Pero con la participación del resto de los actores. ...y eso lo que conseguimos es que vamos teniendo unos modelos que son híbridos y que son utilizables por todas las partes ...y simplemente lo que hacemos es intentar traspasar la... digamos, quién es el responsable último de la gestión del modelo, ...pero con el uso compartido de la información. Si conseguimos este cambio de mentalidad, conseguimos trabajar con estos modelos, ...en corto plazo podemos obtener una serie de beneficios. Entre ellos, pues bueno, como primero y básico es el hecho de tener que trabajar en lugar de con planos y representaciones gráficas, ...trabajar con bases de datos, la información estará estructurada. Y ahí, pues aparece recientemente la publicación de la ISO 19650, ...que nos marca ya unas pautas muy claras para poder gestionar la información que tenemos que poner en los modelos. La segunda parte, también interesante, con las nuevas tecnologías, ...lo que nos está permitiendo es hacer una captura y representación de los activos, ...ya sean infraestructuras, ya sean edificios, ...de una manera mucho más sencilla e incluso más barata. Y sí que tenemos algunos, tenemos que utilizar unas plataformas de intercambio para pasar de las nubes de puntos a los modelos, ...o con un poste que en este momento es importante, pero sin embargo que se está evolucionando muy rápidamente. Otro de los beneficios fundamentales de la aplicación de la metodología es que estamos integrando la información 2D, 3D, ...con lo cual todos los planos que estamos generando desde estos modelos que son vistas específicas de un modelo tridimensional, ...nos están garantizando la coherencia entre las plantas, los alzados, las secciones, las vistas. Conseguimos no tener esta problemática que habitualmente nos encontramos en los formatos de proyectos tradicionales. ...asimismo, dentro del mundo BIM, aparte de lo que son las dimensiones propiamente dichas, ...que más que nada es un, desde nuestro punto de vista, es un lenguaje, es un sistema de comunicación para que todos nos entendamos cuando hablamos de estas dimensiones, ...sí que lo que nos está permitiendo es que gestionar dentro de campos determinados las nuevas aplicaciones que están apareciendo constantemente sobre los distintos aspectos que queremos gestionar. Y nos permiten, desde el mundo virtual, hacer, simular, analizar comportamientos que luego veremos en el espacio real. ...por tanto, estamos teniendo una capacidad de visualizar y una capacidad de análisis muy importante. Otro aspecto interesante y que es un beneficio relacionado con la adopción de la metodología es que, al pasar la transición esta que hemos dicho de documentos a objetos y a información en base a datos, ...nos obliga a que cada dato tenga un responsable y intentar establecer unas pautas para que estos responsables de información sean los únicos capaces de cambiar esta información. ...y eso nos está ayudando a clarificar mucho a gente que participan en un contrato o en una actuación. ...dicho sea de paso que esto es una de las cosas que está costando más también porque son las relaciones humanas y, como hemos dicho antes, las personas son las que facilitan los cambios o no, ...en función de su voluntad, de su predisposición, incluso de su facilidad de cambiar o de salir de su zona de confort. ...que, en este caso, se queda muy anclada en la situación tradicional. Otro aspecto interesante relacionado con la adopción de la metodología es que aparecen unas tecnologías que nos integran los tres niveles de comunicación. ...es decir, tenemos un primer nivel de comunicación relacionado con todos aquellos... ...perdonen, perdonad... ...tenemos, perdonad la interferencia, pero estoy haciendo la ponencia desde casa y tenemos comunicaciones fijas todavía. ...que, pues lo que os decía, hay la integración de los tres niveles de comunicación. Uno relacionado con todo lo que son las incidencias detectadas, relacionadas, localizadas, incluso geolocalizadas en el modelo, ya sea a través de directamente información sobre objetos o a través de utilizando el formato BCF y teniendo, pues las incidencias directamente localizadas en el modelo, que nos permite gestionar mucho mejor la información que estamos definiendo. Hay un segundo nivel de gestión de información, que son los entregables generados a partir de este modelo, y es la gestión documental. Y un tercer nivel, no menos importante, que es todo el tema de la gestión de comunicación. Por suerte, están apareciendo una serie de herramientas de programario muy, muy desarrollado, muy sofisticado, que nos permite integrar todo este sistema y gestionarlo mejor. Y los nombres son ampliamente conocidos seguramente por todos nosotros. Aspectos, también, otros beneficios asociados. Bueno, pues la gestión y prevención de conflictos. En Lean hay una premisa que dice que las malas noticias, cuanto antes mejor. Esta es una de las cosas que nos permite uno de los beneficios claramente relacionados, ya solo, simplemente con el hecho de trabajar con modelos 3D, ya incluso sin tener información. Pero, con la ventaja de la gestión paramétrica, que nos permite que la herramienta nos diga los problemas que tenemos. Frente a esta situación hay que tomar una serie de medidas de la gestión de colisiones para que sean realmente gestionables. Porque es el mismo problema no poder identificar las colisiones que, en el caso contrario, tener 3.000 colisiones, como nos pasaba en los principios cuando trabajábamos con navis y hacíamos colisiones del modelo de estructura contra el modelo de instalaciones. Otro beneficio asociado a BIM es la colaboración. Cuando nosotros tenemos que compartir información, nos obliga a colaborar. Esto lo veremos con un poquito más de detalle a lo largo de la exposición. Uno de los aspectos interesantes y que a mí me gusta resaltar de los beneficios de la metodología es que nos permite actuar a dos niveles de gestión. El GIS que ya lo tenemos todos más integrado, porque incluso en los automóviles llevamos lo que llamamos aquí un tontón o un callejero automático y que nos va dirigiendo. Todos vamos con un 2D, pero lo que estamos viendo es que esto se puede integrar con unos modelos 3D de los puntos concretos en los que estamos haciendo una gestión más detallada, como puede ser una infraestructura o puede ser un edificio. Por tanto, a mí me gusta comparar el BIM y el GIS como en la frase famosa de que piensa globalmente y actúa localmente. Pensamos globalmente a través del GIS, gestionamos globalmente a través del GIS, actuamos localmente a través del BIM, actuamos o gestionamos los activos localmente a través de esta otra metodología. Otra gran ventaja de BIM se basa en unos esquemas de interoperabilidad que son abiertos. Por tanto, tenemos el estándar IFC y tenemos el estándar COBI y tenemos el estándar BCF. Esto nos permite, al menos nos garantiza que hasta la próxima evolución de la tecnología podremos acceder a esa información en todo momento. Y además, de alguna manera, este formato es abierto y está permitiendo que haya muchas aplicaciones gratuitas que nos permiten hacer una primera aproximación a la metodología que no requiere una alta inversión. Otro aspecto, cuando hablamos del modelo BIM como una fuente única, bueno, hay que matizarlo. Lo que sí que tenemos es un entorno común de datos y ese entorno común de datos se va integrando a lo largo en distintas áreas, en función de, como veis aquí, de si la información es de gestión, si la información es de generación, si el trabajo está en proceso o si ya son entregables directamente. Y también sobre el control que tenemos en el proyecto, el control local de los colaboradores y agentes que participan en la generación del modelo o en los que hacen el control del proyecto. Y finalmente, también, asociado a todos los sistemas tecnológicos que estamos utilizando, están apareciendo todos los procesos de automotización, de trabajos muy repetitivos a través de aplicaciones como Dynamo y otros. Por tanto, cuando tengamos controlado todo este sistema de trabajo y sepamos lo que quiere decir un modelo y unos objetos, entonces podremos colaborar y entonces nos podremos entender y trabajar conjuntamente. Empezar ya desde un principio colaborando, se puede hacer, pero requerimos que los agentes tengan una madurez determinada. Finalmente, y ya para acabar con los aspectos relacionados, que estos son aspectos muy comunes tanto en la metodología BIM como en la filosofía Lean, es la incorporación temprana de las partes interesadas. Supongo que todos conocéis la curva de McLevy, en la cual nos permite identificar o la capacidad de impactar en el coste de un edificio o en su funcionalidad y el coste de inversión que requiere conseguir ese cambio. Cuando estamos en las fases iniciales del proyecto, tenemos claro que en la fase de prediseño podemos hacer grandes cambios con un coste muy reducido. Mientras que cuando estamos ya en fases de licencias o en fases de construcción, la repercusión, una pequeña repercusión tiene un gran coste. Por tanto, la curva lo que se complementa es con la aglomeración o la acumulación de esfuerzos de los distintos agentes que participan. Al principio solo tenemos la propiedad y un arquitecto o un project manager que están trabajando y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha se van incorporando más actores. Y la congregación de todos los actores se produce una vez se ha licitado el proyecto y ahí se incorporan tanto contratistas e incluso algún subcontratista. Por tanto, vemos que la línea de esfuerzo, cuando hay mayor capacidad de resolver los temas, es cuando ya estamos en una fase muy tardía del proyecto y de manera que el coste de introducir cambios es muy alto y la repercusión es baja. ¿Qué se pretende con la metodología BIM y los principios de la filosofía LIM, con la incorporación temprana de las partes interesadas? Pues una cosa muy sencilla. Cambiamos el proceso de definición de qué hacemos, cómo se hace y quién lo hace, con el contrasentido de que a los contratistas, en teoría alguien que no se responsabiliza, le va a decir cómo tiene que hacer las cosas, a un sistema más lógico o con otra lógica, que es que se define qué es lo que se quiere hacer. Entonces, se incorpora la mejor gente que pueda hacer esto y define el cómo. Es decir, los expertos, los conocedores del sistema, son los que definen cómo se van a hacer las cosas. Con eso conseguimos, además, que la curva de esfuerzo se nos desplace hacia las fases iniciales, en las que podemos aportar mucha más ingeniería de valor, porque nos cuesta mucho menos dinero introducir cambios importantes que nos permitan gestionar el coste final de la inversión. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ver cómo aplicamos, muy rápidamente, los principios de la gestión LIM y cómo las aplicamos en LIM. Todos sabemos que la filosofía LIM proviene del sistema de producción de Toyota y que a principios de siglo, Womack y Jones lo trasladaron a la industria. Pero, en paralelo, también por aquellas épocas, a finales del siglo pasado y a principios de este, desde Berkeley, Glenn Ballard y Greco Will empezaron a trabajar con la filosofía, a la aplicación de los principios de la filosofía LIM en la construcción LIM. En la construcción, para establecer lo que es la construcción LIM, que a mí me gusta, pues a través de distintas definiciones que he ido encontrando, formularla de la manera siguiente. Es decir, para mí la construcción LIM es un nuevo sistema para la gestión en el sector de la construcción que busca, primero de todo, maximizar el valor para el cliente. Por tanto, nos estamos creando valor para el cliente. Segundo, minimizar los despilfarros. Tercero, para facilitar la colaboración. Entonces, estamos intentando optimizar la cadena de valor. Cuarto, aplicando técnicas de gestión de procesos. Estas técnicas de gestión de procesos son las que nos permiten trabajar bajo demanda e implementar procesos de flujo. Y, por último, trabajar siempre basándonos en un proceso de mejora política. Por tanto, vemos que tenemos unos factores importantes que son el valor, los despilfarros, la colaboración y las técnicas de gestión y la mejora política. Vamos a ver cómo podríamos aplicar esto en la gestión de un modelo. Y, bueno, pues nosotros, cuando planteamos hacer un modelo o cuando planteamos que algún cliente adopte la metodología BIM basada en estos modelos, nos hacemos estas tres preguntas. ¿Quién y para qué se van a utilizar los modelos que se generan? Porque si no tenemos claro quién es el cliente, difícilmente vamos a poder hacer unos modelos útiles. Segundo, ¿qué información se va a introducir en los modelos? Y tercero, ¿quién va a mantener la información introducida? Veamos cómo a través de los conceptos de la construcción Lean podemos dar respuestas a estas tres preguntas. En cualquier proceso, cuando se desarrolla una actuación, en la primera fase, el cliente tiene una idea de inversión, un plan de negocio, que nos transmite a las distintas partes que participamos y por tanto aquí hay un primer foco de problemas, que es que lo que el cliente transmite a veces, como está hablando de un sector que en algunas de las veces no conocen demasiado bien, se da pie a confusiones. ¿Y qué nos pasa? Que muchas de las veces los clientes no saben expresar bien los objetivos que persiguen con la construcción o con el contrato que están desarrollando y surgen con cambios y tal. Claro, a partir de esta interpretación los proveedores, los consultores, los constructores aplican sus procesos pero ya van con un cierto desenfoco, pueden ir con un cierto desenfoco. Y finalmente, en los procesos de gestión de calidad o de control de producto, analizamos si cumplimos las expectativas del cliente. Si no las hemos identificado bien, difícilmente estas expectativas satisfacerán las necesidades del cliente. Por eso es importante que durante, para poder abordar un proceso con garantías de éxito, hemos de definir bien el valor para el cliente. Bueno, pues, ¿qué es valor? Y valor, según todos sabemos entender, dependerá si el enfoque es una persona o es una empresa. Para eso, el valor para las personas está relacionado con la pirámide de necesidades de Abraham Maslow que publicó a mediados del siglo pasado y se basaba en lo que las personas esperan de la vida. Entonces, cuando nosotros nos planteamos un producto o un servicio, tenemos muy claro que el valor es la importancia que le concede a la persona. Pero este valor puede ser ya sea porque le cubre una función, porque le hace sentir algo, porque representa un cambio de vida o aquí ha faltado en la transparencia, espero que salga, sí, aquí sale, ¿veis? que tiene un impacto social. Es decir, estos distintos elementos, como veis, pues, bueno, los elementos funcionales son claramente los que nos permiten hacer cosas. los elementos emocionales son los que ya desde necesitan una interpretación desde nuestro, desde el interior de la persona, ¿no? Y el resto, el de cambio de vida y el de impacto son los que ya consideramos que dan más trascendencia, ¿vale? Si nos pasamos a valorar, por ejemplo, el caso de un teléfono móvil, todos somos conscientes de que, pues, los teléfonos chinos funcionalmente funcionan perfectamente, pero la gente no presume de un Huawei, en cambio, la gente presume de un Apple o de un iPhone, ¿por qué? Pues porque tiene una carga emocional más importante e incluso significa, pues, ser reconocido como alguien un poco más innovador o con un estatus superior, porque los precios también son muy, muy diferentes, ¿no? Y ahí es donde quiero que entremos en tener en cuenta esto, el valor no es el precio, porque hay gente que estará dispuesta a pagar mil dólares por un móvil y otro que no querrá pasar de los 200, por tanto, para ellos la percepción estará relacionada con el precio, pero el valor en sí mismo no, porque los que compran iPhones pues están pagando mucho más y podrían tener el mismo servicio. Eso es lo que hay que intentar trasladar a cuando nosotros hacemos un proyecto, un modelo, una prestación de un servicio o lo que sea. La adaptación de esta pirámide a lo que son los servicios que podéis ver, podéis encontrar un artículo muy interesante redactado por Bain & Consultants, que es una de las grandes consultoras americanas que hicieron esta traslación y es la fuente de donde yo saco esta información. Dice que cuando nosotros prestamos un servicio de una empresa a otra podemos valorarlo también en cinco capítulos, en este caso. Hay unos básicos o esenciales, hay unos funcionales, unos que nos permiten o nos facilitan el hacer negocio y otros que son ya más de carácter del comprador, es decir, dentro de las empresas siempre hay una persona que es la que toma la decisión, que es el comprador y ahí es uno de los valores que puede condicionar y al final pues es un aspecto más que afectan a lo que es la imagen o incluso las aspiraciones de la empresa. Aquí os he puesto una serie de los valores asociados a cada uno de estos niveles. Por ejemplo, tenemos que el valor de inspirador es el que tiene que ver con los propósitos de la empresa, con la visión, con la esperanza de seguir trabajando, que la empresa siga o incluso por su punto de vista de responsabilidad social. Por tanto, podemos hablar también de por qué nos facilita hacer negocios, porque nos permite mejorar la operación o nos da accesibilidad a la información, porque nos permite que nuestros servicios sean más configurables y nosotros tenemos... El reto que hay es pensar en precisamente el modelo, cuáles de estos valores nos está... Cuando nosotros hacemos un modelo, qué valores nos permite aportar. ¿De acuerdo? Y entonces, como primera medida, acostumbramos a centrarnos en los valores básicos y funcionales. Un reto es ir un poquito más allá. ¿Cómo se ha aplicado esto? Pues, en el caso... Vamos a ver si podemos responder a la pregunta, ¿no? Pues, sí. En la primera pregunta, ¿para qué se utiliza el valor? Pues, si aplicamos el principio Lean de valor, hemos de identificar claramente las necesidades del cliente para contemplarlas en el modelo o en los modelos, entendiendo el modelo como la voluminación de la parte geométrica y la parte paramétrica. ¿De acuerdo? Una aplicación de este caso es el que nosotros colaboramos con la Generalitat de Cataluña en la redacción de los manuales y el de la guía y el manual de BIM que se utiliza para el desarrollo de los contratos de esta administración. Por tanto, ¿qué hicimos? Bueno, pues, intentar identificar unos objetivos claros que aportaban valor a la organización. Y esta organización definió que cuando trabaja con la metodología BIM en esta fase inicial de trabajar con modelos basados en objetos, quería conseguir estos cinco objetivos que como veis la mayoría de ellos pues son del tipo funcional. garantizan la coordinación, permiten visualizar, facilitan la trazabilidad del avance, controlan la estimación porque estamos en una fase muy inicial, no podemos ir todavía a fases de colaboración. Pero lo que es importante y en Lean lo tenemos muy claro es que cuando nosotros definimos un objetivo tiene que haber siempre una pauta para medir. Si no se mide una cosa no se puede valorar y por tanto cuando se definió este objetivo acto seguido se pasó a definir unas acciones. Es decir, si nosotros queremos garantizar la coordinación entre disciplinas de un proceso constructivo lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es que bueno pues tenemos que coordinar la distribución de tareas entre los distintos responsables, identificar problemas potenciales de forma anticipada, resolver problemas y lo que es más claro vamos a poder medirlo porque estamos dando un entregable para poder analizar lo que es la coordinación lo que estamos pidiendo es que se nos dé unas tablas relacionadas con los datos concretos y de cara a poder analizar el grado de cumplimiento el grado de satisfacción con estos con estos con estos estos entregables también se definen una serie de indicadores y aquí tenemos pues por ejemplo que esta tabla pues nos permite decir bueno pues los conflictos de responsabilidad que se han detectado a lo largo de un proceso o las incidencias del contrato que se han resuelto en base al modelo por tanto tenemos claramente identificado un valor con un desarrollo como y una condición de satisfacción clara os pongo aquí una ficha que os puede permitir trabajar a partir de ahora de una manera pues un poquito entre comillas ordenada a la hora de definir lo que es la aportación endeudador de un modelo para un cliente y en ese concepto en este en este ejercicio lo que se invita es a que tengáis claro bueno pues si vosotros fuerais un cliente o pensáis en vuestros clientes le podáis decir bueno de la lista que hemos visto aquí cuál cuál de estos conceptos son los que pondríais aquí y si hablamos de funcionales por ejemplo pues pondríais aquí pues un ahorro de tiempo y por qué creéis que aquí hay que poner lo que se cree que es la describir brevemente por qué esto por qué se aporta valor un modelo aporta valor de ahorro de tiempo bueno pues puede ser por ejemplo que nos da más una accesibilidad más fácil a la información y por tanto el hecho de acceder más todos a la información compartida pues nos reduce el tiempo pero entonces lo que tenemos que definir también es una condición de satisfacción si no damos estos tres estos tres conceptos no estamos definiendo bien valor ¿entendido? por tanto el primer concepto de Lean Construction que aplicamos en la gestión de modelos es la definición clara de valor ¿alguna pregunta hasta aquí? Hola ¿me escuchas? Sí ya tengo tengo permítame un segundo tengo dos preguntas ahorita Fer Loaiza nos pregunta por el Zoom ¿cuáles fueron tus principales problemas que se tuvo al implementar Lean o Lean en el trabajo con el Estado? Bueno esto sería para hablar de una conferencia entera pero precisamente las principales barreras es que la gente cuando dice de hablar quiere hablar sobre BIM está hablando sobre software no está hablando sobre metodología por tanto creo que si me vuelvo un poquito para atrás para explicaros esto precisamente por eso nos interesa definir este modelo claramente es decir si la gente no está en este punto de adopción en el que ha habido una parte de aprendizaje de lo que es Lean y lo que es BIM y lo que representa no podemos empezar este camino ¿de acuerdo? por tanto para poder aplicar los conceptos de Lean en la implementación de BIM las personas que se implican tienen que entender que va más allá de un software y esta es la primera barrera después es la segunda es que salir de la zona de confort es complicado y la tercera es que como en todas partes yo creo pues la función pública independientemente que mucha gente diga que no que trabaja un poco son gente que normalmente van muy 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 desbordados y no por el hecho de de tener un trabajo de producción sino por un trabajo de gestión de documental y este esto yo creo que es uno de los grandes de los de las barreras más importantes que deben dedicar mucho tiempo a gestionar información y no les no están dedicando tiempo a reestructurar esta información para poderla digitalizar de la mejor manera segunda ya la segunda espero espero haber contestado a la persona que hacía la pregunta ya y Togami Ochoa nos pregunta que está escuchándonos en el Zoom existe alguna herramienta en la metodología bien que procese la información que se obtiene al concluir la ejecución de obra como aciertos errores es decir de esta información sacar los aciertos los errores que a posterior nos ayude a identificar que son los indicadores que deben tener más tener un mayor control esta es la idea que va con lo siguiente con el despilfarro la gestión del despilfarro y precisamente es esta esta gestión del despilfarro es lo que nos va a permitir hacer este control que está preguntando vale pues vamos a explicar esto voy a explicar brevemente el concepto y luego si acaso si hay más duda pues lo seguimos es decir Lean en sí mismo pretende minimizar el despilfarro pero sabemos que hay cuando nosotros hacemos una actividad hay una parte que aporta valor que es el trabajo y otra parte que es despilfarro no siempre porque hay también una tercera parte que es no aporta no crea valor directamente pero es necesario y todos tenemos muy claro que la mayoría sabemos desde un punto de vista de Lean que los despilfarros pues son los siete conocidos es decir el sobreproceso los retrabajos los movimientos la sobreproducción el transporte los inventarios y las esferas a menudo nos olvidamos el octavo que es las habilidades inutilizadas es decir tanto nuestro know-how adquirido como sobre todo las capacidades de las personas pero bueno esto nos está dando un problema ¿por qué? porque una vez los tenemos identificados claramente ya somos capaces de encontrarlo y una de las como comentaba esta persona que preguntaba sobre los despilfarros al final o los problemas que hay al final de un modelo el problema es que no lo sabemos identificar si no sabemos identificar no sabremos si no tenemos una clasificación clara de los despilfarros no vamos a poder actuar porque no sabemos si es un despilfarro que tiene que hacer se tiene que resolver en base a la gestión de personal pues por una sensibilización por una motivación por una formación o por una por una dotación de unas capacidades determinadas o al revés es porque tenemos que gestionar el proceso es decir porque estamos utilizando medios innecesarios o porque estamos usando aspectos de bueno pues estamos acopiando generando información en este caso de una manera anticipada que está provocando problemas porque al final todo esto nos va a acabar repercutiendo en que tenemos un problema que es que damos un producto o prestamos un servicio que no es de calidad ¿vale? Entonces simplemente en este sentido esto es lo que tenemos que dar respuesta a esta pregunta es decir ¿qué información se va a introducir en los modelos? ¿vale? y nos hemos de acordar del principio básico de Tai Chi Ono que lo que hay que producir es lo que necesita el cliente y solo lo que necesita el cliente por tanto tenemos que gestionar el despilfarro introduciéndolo realmente los datos realmente necesarios no los que nosotros creemos que son útiles o los que nos vienen en los modelos o en los elementos ya predefinidos por los industriales si hemos identificado claramente las necesidades del cliente sabremos que solo quiere 23 datos y ese es el esfuerzo importante ahí es donde está la digamos el concepto fundamental que hay que introducir en las en los planes de ejecución BIM que es la información realmente necesaria que se va a gestionar al final cuando nosotros hacemos un Excel tenemos muy claro que antes de empezar pensamos y ponemos filas que ponemos en las filas y que ponemos en las columnas y es una base de datos sencilla pues cuando estamos haciendo un modelo que es una base de datos compleja tendríamos que pensarlo todavía mejor ¿cómo resolvemos esto? bueno pues en el caso de la generalidad lo que se ha generado es precisamente un documento de necesidades mínimas de información y que es el documento que se llama documento de requisitos de información del contrato y define exactamente cuáles son los datos que se quieren y son estos es decir como una en una primera aproximación la información que se quiere es que todos los objetos tengan una identificación clara que tengan una geometría y además que estén localizados ¿por qué estos tres datos fundamentales? porque con estos tres datos podemos hacer todas las funciones relacionadas con la geometría es decir podemos medir podemos hacer programas podemos sacar vistas podemos hacer planos con estos tres datos no necesitamos más a partir de aquí todos los datos adicionales van a ser para gestionar algo y entonces lo que tenemos que pensar es qué es lo que gestionamos y si es la mejor el modelo gráfico es la mejor herramienta para gestionar y ahí es donde aparece lo que llamamos las prestaciones entonces las prestaciones tienen dos niveles uno que son las prestaciones directas del modelo gráfico es decir que son lo que en el IFC llamamos propiedades porque son características que necesitamos para mejorar la representación gráfica y la gestión visual a través de modelos eso serían las propiedades y otras que son los atributos que son información que si la ponemos va bien pero no necesariamente la tenemos que poner en el modelo me estoy refiriendo por ejemplo a información de activos o me estoy refiriendo a información de parámetros de cálculo estructural que si los ponemos en este modelo los tendremos que transferir al software que hace el cálculo estructural y entonces veremos si nos funciona o no nos funciona a no ser que estemos trabajando con un software que esté integrado ¿vale? pero en general lo que tenemos que tener claro es que los datos que vamos a ir añadiendo aquí a las prestaciones ¿dónde las vamos a usar? ¿vale? ¿y cómo lo definimos esto? bueno pues el grupo de usuarios os invito a a entrar en el grupo de usuarios de BIM de Cataluña buscáis el Gubin Class es una clasificación que se está desarrollando que es precisamente una iniciativa muy lean en la administración se planteó que necesitaba controlar la información que había en los modelos y los softwares de modelado no daban esta información entonces por tanto lo que se hizo es se propuso una primera clasificación de los elementos pues el grupo de usuarios de BIM de Cataluña que es un grupo autogestionado de voluntarios que están constituidos ahora como asociación empezaron a trabajar entre ellos y viendo y viendo las dificultades que tenían para desarrollar los modelos y identificar las cosas que tenían que gestionar del modelo sacar una clasificación por ende esta clasificación además de permitir lo que estamos viendo aquí tener un diccionario de los elementos que se ponen en los modelos da un parámetro un código que este código lo vemos lo se introduce en el caso de utilizar Revit se usa el código de montaje y nos permite gestionar toda la información que hay en el modelo saber claramente sacar toda la información que hay y que objetos hay y que no hay pero es que además también nos permite especificar lo que queremos en el modelo de esta manera como veis aquí por ejemplo en este caso hay lo que se ha utilizado la clasificación para especificar qué se quiere de los elementos estructurales de cimentación por tanto se dice los elementos superficiales van a estar en el modelo sí ¿en qué modelo van a estar? en el de estructura ¿con qué nivel de detalle geométrico? pues aquí se ha hecho una clasificación en G1 G2 G3 y G4 porque se está trabajando en la línea de lo que está haciendo el CEN el Centro Europeo de Normalización que es no utilizar la plataforma digamos el BIMforum como referencia sino definir claramente que cada uno de los elementos puede tener una información geométrica de un nivel de detalle diferente que al de otro y el nivel de información se informa aparte como veis aquí por ejemplo lo que son las zapatas perdonad está en catalán pero está la versión hay una versión en castellano también las zapatas de la cimentación en este caso interesaban tenerlas en un nivel de detalle G2 es decir el nivel de detalle G2 es centimétrico mientras que el hormigón de limpieza se pone con un G1 o los sistemas de anclaje se ponen con un G1 que quiere decir decimétrica por tanto no necesito la misma precisión en una cosa que otra y esto lo puede especificar en lugar de decir para este proyecto o para la fase de proyecto todos están en nivel 100 o nivel 200 o nivel 300 lo digo para cada uno de los objetos para ese modelo en concreto no en general otro de los parámetros que se introduce es la unidad de medida porque como todos sabéis cuando uno cuando uno modela puede hacerlo de distintas maneras pero como lo que creemos que lo que queremos es gestionar lo que necesitamos es que nos permita medir esa información para eso podremos medir definir el elemento de una manera modelar el elemento de una manera mejor y al final hay una información que puede ser necesaria de este elemento por ejemplo pues para el cálculo estructural pues esto se recoge en una tabla auxiliar que es la tabla uno de parámetros estructurales y ahí se pone pues para los distintos elementos que parámetros se deben de informar vale finalmente como preguntaba como como se está gestionando el control de calidad bueno pues esta esta estructuración basada en esta clasificación nos permite hacer todas estas operaciones definir y comprobar realmente que el modelo que nos están entregando cumple estas especificaciones y es ahí cuando si tenemos claro lo que queremos podemos controlar si no no podemos controlar de acuerdo entonces para lo que decíamos los desperdicios hay que diferenciar claramente lo que es un error de lo que es un defecto vale todos vamos a trabajar todos podemos podemos cometer errores ¿no? ¿por qué? pues porque son fallos que están dentro del sistema dentro de nuestro proceso de trabajo y como veis pues un error es un fallo en el proceso de ejecución no es un fallo que detecta al cliente porque el fallo que detecta al cliente ya es en el producto en el servicio determinado por otro lado es una desviación respecto a lo que hemos puesto las especificaciones que hemos puesto y estas estas especificaciones son internas son nuestros los procesos de trabajo que son los que nos permitimos de poder gestionar por tanto si estamos definiendo unas pautas de modelado que lo que nos llevan a es a entregar unos modelos que no son los que quiere el cliente seguramente tendremos que cambiar nuestras especificaciones porque el producto entregado el modelo entregado debe de cumplir los requisitos no las especificaciones ¿vale? y finalmente la diferencia fundamental de error defecto es error lo detectamos nosotros en nuestro proceso de producción y el defecto ha llegado al cliente y ahí es donde se definen los ámbitos de por un lado la gestión de calidad y el control de calidad la gestión de calidad se basa precisamente en actualizar todos los procesos del sistema para detectar todos los errores antes de que salgan y lleguen al producto esta gestión de calidad es lo que se está pretendiendo introducir en los manuales de BIM de las distintas administraciones pero que a su vez cada organización debe redactar el suyo debe redactar sus especificaciones para precisamente poder gestionar la calidad y poder analizar al final si se ha entregado lo que se necesitaba o no ¿Cómo lo hacemos esta comparación? Bueno, pues en este caso lo que estamos utilizando es una especie de COVID si todos sabemos que el COVID sale en una estructura de Excel por unos capítulos pues nosotros hemos establecido estos requisitos y estas tablas de acuerdo con lo que se está intentando ajustar a lo que son las especificaciones del COVID-19 ¿Vale? Para el caso concreto de un modelo bueno lo que son los despilzamos hablando relacionados con el desarrollo del proceso bueno pues son los procedimientos internos las normas de modelado cómo planificamos el modelado qué actividades realizamos todos estos se pueden describir aquí podemos describir los problemas que estamos teniendo en este sentido esto es una tabla que tiene que ser activa es una propia propia de una de cada organización y aquí vamos añadiendo lo que nos va surgiendo pero no nos quedamos simplemente en identificar el problema hay que saber por qué pasa y aquí aplicamos pues el los cinco por qué por qué por qué ha pasado esto el por qué por qué por qué y de alguna manera tenemos un problema identificado una causa potencial a través de aplicar el cinco por qué y al final pues podemos incluso analizar y determinar una propuesta de mejora que desarrollaremos a través de un panel a tres por tanto estamos viendo que con una pequeña una un pequeño excel podemos empezar a gestionar mucho bajos de entrega cambios por lo que sea no nos piden cuando ponemos información que no nos pide aunque nosotros creamos que puede aportar valor ese modelo está teniendo un sobreproceso estamos siendo ineficientes ¿cómo aplicamos el criterio de desplazamientos? bueno pues desplazamientos es los tiempos que dedicamos a hacer reuniones o los tiempos si podemos optimizar las reuniones y volverlas más ejecutivas no perdamos tiempo en tomar decisiones pues estaremos mejor explorando la manera de gestionar nuestro modelo por tal gestionar reuniones pues tendremos que ser muy muy cuidadosos con todos aquellos parámetros relacionados con la gestión que nos permita facilitar este proceso de toma de decisión por ejemplo las transferencias lo que en el en la fase de construcción hablamos como transportes pues aquí pueden ser las transferencias el intercambio de información entre agentes ya sean parciales o finales las esperas es lo mismo que antes que siempre trabajo que está esperando a tener esperando una decisión o lo que sea para poder hacer los acopios que se hablan o los inventarios que hablamos en el caso de construcción pues aquí se convertiría en los aspectos relacionados con el almacenamiento de la información los archivos los accesos a la información y finalmente las habilidades unipulizadas por tanto si tenemos claro lo que tenemos que hacer porque hemos definido bien lo que hemos de hacer cuando llegamos al final podemos analizar por qué no lo hemos hecho de acuerdo preguntas respecto a este tema permíteme un segundo sí tengo una pregunta que se me quedó pendiente de yaños dice cuál es la diferencia entre BIM que diga cuál es la diferencia de contratos IPD y DBB a ver yo pensaba que conocí más vosotros la literatura inglesa los procesos tradicionales de que hay ese propieta se hace una 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 y en el proceso integrado la ejecución integrada de proyectos lo que se hace es un proceso al que he explicado sería esto una y constituimos el equipo antes de desarrollar el proyecto Por tanto, integramos a todos los agentes. ¿Y eso qué significa? Pues que en ese caso todavía no tenemos el precio y contratamos al equipo para que desarrolle, bajo un precio objetivo, una viabilidad de nuestra inversión. Pero esto sería objeto también de otra charla, otro seminario, otro curso y bueno, todo lo que haga falta. Lo que sí que me gustaría es si la persona que había hecho la pregunta sobre cómo vemos los desperdicios que hay en un modelo al final, en una digital, si esto le parece que puede resolver estos problemas que planteamos. Él fue Itogami. No sé si estás escuchando, te puedo abrir el micrófono para... Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con el tercer concepto. Ya hemos visto tres, casi cuatro, porque hemos visto tres, perdón. Hemos visto el de valor, hemos visto el de despilfarro y hemos visto el de mejora continua. Todo el sistema de calidad que estamos, que nos permite la clasificación de los objetos y la especificación clara de los requisitos, nos permite trabajar en un sentido de mejora continua. Vamos a ver el cuarto, que el cuarto es la colaboración. En este caso, hay poco que hablar, pero lo primero y más fundamental es que tengamos claro que la colaboración se basa en las personas. Entonces, nosotros, para definir claramente o para enfatizar lo que significa colaborar, hemos intentado poner dos definiciones de qué es la coordinación, que a veces se confunde un poco con la colaboración, y qué es realmente o qué es lo que nosotros entendemos por colaboración. Por tanto, coordinación. Nosotros, la coordinación es aquella facilidad que obtiene un equipo que trabaja en las fases de un proyecto de, bueno, pues en momentos determinados, acordados, compartir información para que pueda analizar cada uno de ellos, cómo le afecta el trabajo que está haciendo. Una vez visto esto, lo que hace es que ajusta su trabajo para conseguir una solución que sea compatible con lo que se está diciendo. Otra parte, y en momentos determinados, decidimos que vamos a coordinarnos y, por tanto, pues lo que estamos haciendo es... ¿Me sale un aviso de conexión inestable? ¿Me seguís oyendo? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, el concepto este de coordinación, claro, ¿no? Es decir, nosotros nos ponemos a trabajar en un momento determinados, cada 15 días, cada 3 semanas, nos juntamos y hablamos y miramos si esto sí funciona, nos ajustamos cada uno a nuestro trabajo y conseguimos una solución del proyecto. Esto lo mismo pasa pues con la obra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental con la colaboración? Pues lo mismo que veíamos antes con la incorporación temprana de los agentes. Es decir, la colaboración ya se entiende como una necesidad de involucrar a los agentes para que establezcan los objetivos de forma conjunta. Por tanto, antes de empezar a trabajar nada, yo tengo que saber, tengo que identificar claramente el valor y tengo que identificar claramente lo que voy a tener que hacer. De manera que, en lugar de adaptar mi solución a lo que se me pide en un momento determinado, ya estoy trabajando contra una solución que será la mejor que le podamos dar al cliente. Entonces, en esos momentos, en lugar de tener momentos acordados, no se tienen a momentos acordados, son en cuando surge la necesidad. De manera que la gente intenta trabajar simultáneamente en los casos que se puede, pero en contacto permanente. De manera que lo que conseguimos es precisamente esto, la mejor solución. ¿Qué requiere esto? Bueno, pues requiere un cambio de comportamiento. Y aquí os invito a haceros un ejercicio que, bueno, pues es muy sencillo. Entonces, si vosotros pensáis en cuando colaboráis, cuando estáis trabajando con vuestros colaboradores, ya sea en fase de obra, sea en fase de proyecto, sea en fase de mantenimiento, vosotros consideráis que estáis trabajando en equipo, ¿cómo valoráis vuestro comportamiento frente a estos conceptos? Es decir, la voluntad de compromiso, la comunicación, la implicación, la confianza en el trabajo de los demás, la transparencia, el intercambio de información, el compartir conocimiento cuando se tiene y no cuando se necesita o cuando se pide, sino anticiparlo. Por otro lado, un aspecto importante, es decir, aceptar el riesgo en tanto en cuanto no tomas siempre tú las decisiones. Por tanto, tienes cómo de independiente eres respecto a tus socios al tomar las decisiones. ¿Qué control tienes sobre el total de tu producción? Pensemos en que cuando estamos trabajando de una manera coordinada lo controlamos totalmente, pero cuando trabajamos de una forma colaborativa ya no es tanto. Y cuántas veces, no sé, la necesidad de coordinarse que requiere y si hay conflicto o no hay conflicto cuando trabajáis en equipo. Os invito, si en tres minutos ponéis una valoración sobre estos conceptos de una a cuatro. No hace falta pensarlo mucho porque si no haréis trampas. Es decir, lo que me interesa es que lo primero que os surge, no penséis en lo que debería de ser, sino en lo que es. En lo que estáis haciendo vosotros. ¿Por qué? Porque os doy aquí un patrón que podéis comparar. ¿Qué patrón de referencia? Bueno, el patrón de referencia es el resultado de un estudio que hizo, lo han hecho en el 2014, en la ARC. Revisando toda la bibliografía que existía en línea, en acerca de términos que salían más a acusación, en cuanto se hablaba de un régimen autónomo o cuando se hablaba de coordinación. Y como veis, aquí vemos claramente que el perfil colaborativo está en una parte que es totalmente diferente al perfil autónomo. Y esta es la gran dificultad que hay en la colaboración. Y por eso es tan importante que antes de poder hacer el cambio de comportamiento que significa colaborar, seamos nosotros conocedores de todos los procesos de trabajo, que tengamos claramente un dominio importante sobre lo que estamos haciendo. Por esto, la colaboración en los modelos tiene que ser una segunda fase. Si no tenemos confianza nosotros mismos en nosotros mismos a la hora de hacer los modelos, o no tenemos un conocimiento alto, no tenemos conocimiento para poder compartir, no vamos a poder confiar. Entonces, este paso es importante y este paso es difícil de hacer. ¿Pero cómo se consigue esto? Bueno, pues se está empezando a introducir en la generación de los modelos la opinión de los diferentes agentes. Por tanto, para conseguir que la gente colabore y que los modelos sean realmente útiles para nuestros clientes, debemos asegurar la utilidad y la fiabilidad de la información desde el punto de vista del ciclo de vida. De esta manera, lo que garantizaremos es que la información se transfiere correctamente de una gente a otra. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿y cómo lo hacemos ahora? Bueno, pues lo que estamos haciendo es, teniendo en cuenta que los objetivos de los modelos son totalmente diferentes en función de la fase en la que nos encontramos, es decir, sabemos muy claramente que en la fase de diseño lo que estamos haciendo es un modelo para ver, porque la información gráfica es la que es más importante, porque no tenemos el activo, lo tenemos que representar gráficamente. Pero esto no pasa lo mismo en la construcción y la operación. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues la fase de construcción, en lugar de hacer un modelo, lo que estamos es utilizando el modelo para hacer la gestión de la obra. Y esto entonces empieza a tener más importancia los atributos. Pero claro, esto tiene una duración finita. Estamos hablando que un proceso constructivo puede durar entre seis meses, tres años. Si la obra es muy grande, muy grande, muy grande, pues puede durar más. Pero en general, todas las obras que estamos nosotros implicados, en general, no sé vosotros, pero en nuestro caso, pues duran entre un año y dos. Mientras que la operación dura 50 años. Por tanto, y aquí ya no estamos gestionando el modelo, sino que estamos gestionando la información directamente del edificio. Por tanto, aquí la información gráfica ya tiene menos, muchísima menos importancia y pasa a ser más importante todo lo que son los datos de los atributos y las propiedades. ¿Qué hemos de conseguir? ¿Qué es lo que hemos planteado? Pues que esta transferencia de datos de una fase a otra sea lo más fluida posible. Y por eso, lo que buscamos es la interoperabilidad a lo largo del ciclo de vida. ¿Cómo se ha fomentado desde la Generalitat? Pues utilizando el IFT, un intercambio de información que, como hemos visto antes, pues lo que garantiza es que fácilmente podamos trasladar una información de un software que usamos aquí, de representación gráfica, a otro software que es más de gestión o a otro software que todavía es de otro tipo de gestión. Pero también, de otra manera, con el DRIG que os he dicho, con el documento de requisitos de información del contrato. En este caso, nosotros estamos definiendo, en la parte del DRIG, estamos definiendo los parámetros asociados a los objetos para construir, mientras que aquí, en la segunda fase, los objetos pasan a ser los activos. Y se contempla ya que el documento de requisitos de información del contrato de obra en su entrega final debe enfocarse a la información de lo que serán los activos para facilitar la gestión de mantenimiento y operación. ¿Qué técnicas Lean estamos usando para poder mejorar la gestión de modelos? Bueno, pues lo que vosotros conocéis en obra de las Planer, pues es una situación similar a la que se usa en los proyectos cuando se hace colocalización trabajando en modelos. Es interesante ver que los modelos, si la gente está trabajando conjuntamente, y sobre todo están trabajando disciplinas diferentes en equipo, el modelo se enriquece muchísimo, porque facilita la comunicación, facilita encontrar soluciones, facilita que la parte de representación entienda el conocimiento de lo que es el know-how de los ingenieros y una de las experiencias claras que estamos teniendo es en una consultora en la que estamos trabajando en la implementación de la metodología y que precisamente esta agrupación lo que permite es que los ingenieros, que suelen ser más veteranos y tienen menos capacidades tecnológicas, puedan colaborar con los nuevos integrantes de la empresa, que son gente más tecnológica y que en cambio tienen menos conocimiento. Entonces, todo esto facilita que los modelos se hagan mejor a la primera. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sí, tengo... A ver, un segundo. Ya, la pregunta nos la hace Gabo Chávez. Buenas tardes. ¿Qué plataforma recomendarías como un CDE para proyectos del sector minero? Uf, no tengo experiencia en la minería, no podría decirle. No puedo decirle porque en España la minería es un aspecto muy poco trabajado, pero no puedo decirle la verdad. Lo que sí que está claro es que la representación gráfica en grandes obras no va por los softwares tradicionales que se están comercializando para la gestión de edificios. Lo mismo pasa con las obras lineales. El resto de construcciones sí que puede ir con plataformas muy parecidas, pero las obras que están trabajando quizá mejor son ECODOMO, porque es un software que lo que te permite es visualizar toda la información de una manera conjunta. Y por ahí puede haber... Pero en el campo de la minería no tengo conocimiento. Lo siento. A ver, hay una pregunta que nos hace... Desde el Facebook, Kela Guerra. ¿La matriz de identificación de desfilfarros es dinámica? Bueno, la matriz de esta, puedes hacer las matrices que consideres oportunas. Una puede ser de proyecto, que es la que capta la información que se dé en el caso concreto del desarrollo del proyecto, pero ese tiene que llegar a la organización. Cada organización puede tener la suya. Esto es una propuesta de una manera de aplicar técnicas de los conceptos LINE en la gestión de modelos actuales. No es que sea ni un software ni un nada, simplemente es una idea para lo que hemos dicho siempre. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es recoger datos. Y esta es una propuesta que a nosotros nos está siendo útil. Y sí, es dinámica, pero luego hay que hacer un análisis de estas propuestas de mejora, priorizarlas porque no se pueden abordar todas. Si no saldrían... En cada proyecto pueden salir 100 propuestas y no es... Ya ni incluso se ha de llegar a la propuesta de mejora. Lo más importante es tener esta descripción de la problemática para poder luego hacer, si se repite mucho, pues hacer un análisis potencial de ese desperdicio para luego hacer el análisis de mejora. ¿Vale? A mí quería hacer una intervención. No sé si le puedo permitir abrir el micrófono. Sí, sí. O si acaso, perdona, lo que viene ahora es... ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, aló. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, la pregunta o lo que quería más o menos, si podría brindar mi información es, ¿de esta matriz de identificación de despilfarros se hace una o se tiene algún software para consolidarlo y generar datos de cuáles son los más representativos o cuáles son los que... a los cuales deberíamos apuntar para poder tener más control de ellos y generar... No, no, no... Esto es una tabla, digamos, homemade... ¿No? Y que lo que sirve es para captar la información, simplemente. No tenemos experiencia suficiente todavía como para poder... A ver, es una base de datos sencilla. Esto se puede convertir fácilmente en un access que nos da muchísima información. O con business intelligence y un poquito de programación se puede hacer un software, ¿no? Pero no sé si hace falta tener un software. Simplemente es un sistema de gestión como... Lo que me interesa a mí transmitir es que es fácil aplicar los conceptos de Lean en cualquier cosa y no hace falta tener grandes desarrollos. De esta manera, con un software, cuando tienes un Excel y lo intentas aplicar, te das cuenta de las necesidades y entonces sí que puedes buscar un software. Y ahí puedes encontrar distintos sistemas de gestión de calidad que incluyen todos estos aspectos. ISO Tools, por ejemplo, tienen herramientas de gestión, de incidencias relacionadas con todo el sistema y que puedes llegar a simplemente escategorizarlos y irlos acumulando. Está bien. Muchísimas gracias. De nada. Tengo una pregunta desde Facebook que nos hace José Erick. ¿Qué porcentaje de mejoras se produce al aplicar Lean en la gestión de modelos, tiempo, costo, en relación a no hacerlo con Lean? No puedo darle una cifra porque no hemos hecho un estudio sobre esto. Lo que sí que sabemos es que lo que está generando esto es cambios en los procedimientos importantes y está generando que la gente defina mejor sus procedimientos internos de modelado. Pero no hay un estudio que... Porque tampoco es una práctica tan extendida y porque estamos empezando a desarrollarlo. Perfecto. A ver. Miquela desde Facebook nos pregunta, ¿La transparencia de desarrollar un proyecto bajo la metodología Lean ¿Es la responsabilidad social en proyectos de inversión pública? ¿Perdona? ¿La transparencia de desarrollar un proyecto bajo la metodología Lean ¿Es la responsabilidad social en un proyecto? Bueno, esto puede ser uno de los valores que pueda incentivar claramente La responsabilidad social se puede basar precisamente en la transparencia Pero no tiene por qué ser exclusivamente esto Sino que puede ser mucho más que esto La sostenibilidad desde un punto de vista económico, social y financiero A económico, social y personal Pues es... y ambiental, perdón Puede tener esta responsabilidad también Puede influir en esta responsabilidad Hay que identificar cada uno de los valores asociados a cada uno de los objetivos Pero sí, transparencia puede asociarse en la gestión pública A responsabilidad social Porque puede permitir que la gente sepa en qué se está invirtiendo Cómo se está invirtiendo y cómo se están gestionando Los dineros públicos ¿Sí? Perfecto, no tengo más preguntas Bueno, pues entonces ya un poco acabando Acabando un poco Porque ya va siendo un poco la hora Técnicas link que se aplican en la gestión de modelos Bueno Algunas que son automáticas ya del software Todos hemos visto que Cuando nosotros cometemos un error en el modelado Nos sale un mensaje y nos dice Cuidado, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Estos son andoneses Son técnicas andones que se utilizan directamente en el software Kanban, los trellos, los diagramas de flujo Aquí se está utilizando mucho a la hora de hacer modelos Para definir las responsabilidades y controlar No se hace tanto la gestión de los diagramas de flujo acumulado Los diagramas acumulados de flujo Y esto es uno de los temas que estamos intentando introducir Pero bueno, es una herramienta muy utilizada Y que en este momento pues da sus resultados Lo que, por ejemplo, el 5S en modelos Bueno, pues esto es una manera de hacerlo Esto es precisamente lo que nos permitió desarrollar la clasificación O lo que nos incentivó a desarrollar la clasificación Porque precisamente para poder clasificar la información Teníamos que necesidad de una clasificación Una vez clasificado Entonces podemos saber cuál es la información que hay Que nos sobra, que no nos sobra ¿Por qué? Pues porque como tenemos bien ordenada la información Porque está bien clasificada Podemos proceder a eliminar todos aquellos datos Todas aquellas informaciones que no aportan valor Para el objetivo que se quiere Hemos de huir un poco de los Y por sí Por si acaso Por sí, por sí, por sí Porque al final los modelos estamos viendo Que tienen una duración menos larga de la esperada No son tan cíclicos Y entonces estamos invirtiendo tiempo y dinero En generar información que se pierde Esto nos permite estandarizar estas clasificaciones Nos permite sacar las tablas estandarizadas Para cada uno de los usos Y lo que es más complicado ya es como siempre Es el mantener esta dinámica De ser claros y eficientes Y los paneles A3 Pues para analizar distintas propuestas de mejora Son habituales Los modelos Estos son herramientas Lean En las que podemos aplicar A la gestión de modelos Pero hay otras herramientas De Lean Que se utilizan En la gestión de construcción En la que los modelos Los pueden aportar valor Por tanto Son por ejemplo Pues en las Planner Está claro Que visualizar bien Tener la información gestión Bien estructurada Nos puede facilitar mucho La manera de planificar Localizar Visualizar Las obras De cara a fabricación Y construcción Medular Pues los modelos Nos permiten Todos los procesos De montaje Simular todos los procesos De montaje Y identificar claramente Cada uno de los De los elementos Que lo conforman Que lo conforman Los análisis De la gestión De procesos También nos puede aportar valor Porque podemos ver Precisamente Cada una de estas fases La podemos identificar Mucho mejor Y que decir No Pues del diseño De valor objetivo Que si tenemos La información Bien estructurada En un modelo Podremos trabajar Mucho mejor Tanto en el 4S Como en el 5S El 6S Y el 7S Porque quiero recordar Que el diseño De valor objetivo No solo es el coste También es La funcionalidad También es la eficiencia También es todos Los aspectos Relacionados con esto Y el tener un modelo Nos puede facilitar O nos puede ayudar A diferenciar claramente Qué es lo que vamos A gestionar Por un lado y que otro ¿Vale? Y como conclusiones Pues bueno Deciros claramente Que Los principios En los que se basa La construcción Lean De gestión de valor Eliminación De despilfarro Colaboración Técnicas claras Específicas De gestión De procesos Que se trasladan Desde en este caso Desde lo que son El ámbito De la construcción A lo que es La gestión De modelos Y también La mejora continua Son claramente Aplicables En la gestión De modelos Pero está claro Que lo que necesitamos Es que De gestionar De gestionar a las personas Que deben aplicar esto Y ahí es El reto De los líderes De los Responsables De los proyectos De las propiedades De todos De todos nosotros De todos nosotros Como personas ¿Qué conseguimos? Un escenario ¿Cuál es el escenario futuro? Bueno, pues este precisamente La tecnología Nos aporta La gestión de información Los procesos Vienen de la mano De las técnicas De gestión De Lean Y las políticas Vienen asociadas A un cambio De escenario De relación Entre las partes ¿No? Y eso como siempre Yo quiero insistir mucho Para mí El gran cambio Que se está produciendo Es que Tenemos que tener claro Que las personas Tienen que estar en el centro Y las personas No como recursos Humanos Sino Las personas Con sus necesidades Sus ambiciones Y sus Gerencias Por tanto Hemos visto Que Los principios De Lean Nos pueden dar respuesta A las preguntas Básicas De una buena gestión De un modelo Es decir ¿Quién y para qué Se van a utilizar Los modelos? A partir de La identificación De valor ¿Qué información Se va a introducir En los modelos? Que es a través De la gestión Del despilfarro Y ¿Quién va a mantener La información Introducida? Pues A través de la colaboración Si hacemos participar A la gente Que va a hacer El mantenimiento O sabemos Quién es el responsable En cada momento De gestionar Esa información Podremos asegurar Es una información Útil Y Y sin más No sé Si queréis Alguna otra Pregunta O algo Lo que sí que Os pediría Es Como en todo Caso En toda actividad Lean Que se hace Siempre hay que acabar Haciendo un plus delta Y os invito A que Si os parece bien Pues Tenéis Mi dirección Me mandéis Vuestros Plus Y vuestros delta Sobre la sesión De hoy Perfecto Perfecto Agradecerte Por 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 la participación Por la pronta La 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 Pronta respuesta Ante la Mi solicitud Para que nos comentes Tus experiencias Y tus buenas prácticas De Lean Ahí en España Este Y nada Agradecerte Por 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 Este Este tiempo que has tenido Yo sé que ya es tarde allá Y nada Gracias a todos Gracias a todos Por 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 participar Y seguirnos En todas estas actividades Que hacemos En En Lean No quiero Dejar pasar Este Esta Este Estos eventos Que hacemos nosotros Por favor De una u otra manera Seguimos con estos Lean Talk La próxima semana Van a venir Más actividades Para todos Los que Que nos siguen Estos son los Estos son los canales De De la comunidad De buenas prácticas Acá nos pueden seguir Está la página La página web Del LSI Y acá Tienen Las Las redes sociales El Facebook El YouTube Donde cuelgo Todos los videos Y este Y este Y algunas cosas En Instagram Que Como post Nada Gracias a todos Por participar Y Terminamos la sesión Gracias Víctor Gracias a todos Si alguien Si alguien Quiere alguna cosa Alguna consulta O alguna cosa Pueden Pedirlo a través Del correo O si no Si alguien Quiere alguna cosa Algún comentario O algo Pues como vosotros Quierais Si no Pues Gracias De nuevo a ti Y José Por la oportunidad De poderme dirigir A todas estas personas Que bueno Pues que Como todos decimos ¿No? Esto del INE De momento es una familia Pero tenemos que pasar A ser algo más que esto Y Y crecer Todo lo que podamos Gracias Gracias a ti Y gracias a todos Por participar Nos vemos En otra oportunidad Hasta luego José Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!